Y para que vaya a saturar, respiración fetal, le das una idea a todo eso, ya, te lo voy a comentar. Vamos primero, primer dato chicos, no te olvides por favor, el resto, el feto, conclusión, el feto vive hipoxémico. Doctor, el feto vive hipoxémico, saturación de oxígeno, siendo buenos, la duración de oxígeno de un feto, 60 a 65%, siendo buenos. Pregunta, ¿cuánta es la saturación normal? 95 a 100, eso no es normal, pero para un feto, 60 a 65, es más, hay partes del cuerpo fetal que tienen menos saturación de eso. ¿Ya? 2, su P o 2, ¿cuánto es su P o 2? ¿Cuánto es el P o 2 de un feto? De ti, ¿cuánto es el P o 2 normal? 80 a 90, pregúntame uno. ¿Cuánto hablamos de hipoxemia en ti, en adulto? 60 a 80, y menos de 60, ¿cómo se llama eso? Diagnóstico de insuficiencia respiratoria, pregunta recientada. ¿Quién le preguntaron cómo se llama la TIC respiratoria? Con nada, con P o 2, así fue la pregunta recientada. Muy bien, es por estos dos datos que sabemos, doctor. Ah, ¿y cuánto es el P o 2 del feto? 20 a 30 milímetros de mercurio. O sea, recontra, va. A ver, aquí te voy a poner 20 a 30 en tu cuerpo. ¿Te mueres? ¿Sí o no? Claro, pues. Ya, el feto vive hipoxémico, por esa confusión, por esa saturación baja, y esa P o 2 bajo. Doctor, ¿y eso es normal? Recontra normal, doctor, no te preocupes, no tiene nada que ver. Al contrario, es necesario que sea hipoxémico. ¿Por qué? Acuérdate, la hipoxemia, voy a escribirlo para allá. La hipoxemia fetal, que es normal, por favor. La hipoxemia, ¿qué hace, doctores? Mantiene o hace que exista una resistencia vascular pulmonar alta y una resistencia vascular periférica baja. Oiga, doctor, ¿yo tengo igual? No, no, no. Los adultos es al revés. Su resistencia vascular pulmonar es baja y la resistencia vascular periférica es alta. Es al revés. Y esto hace, doctores, que nuestros shan estén abiertos. ¿Ya? Hasta ahí nomás. Circulación fetal lo vamos a ver después, al final de la clase. ¿Ya? Doctor, ¿y por qué viven hipoxémicos los fetos? ¿Es normal? Sí. ¿Por qué no se mueren? Por estos motivos, doctores. Primer motivo. El feto es un parásico en tu comillas. Es un parásico en el mente de tu mami. ¿Qué tal si hay echado en el líquido amniótico? Tranquilo, sin hacer nada. Así es nada. Por lo tanto, si no tienes actividad, no tienes que levantarte temprano, no tienes que venir acá a la academia, no tienes que irte a tu casa, no tienes que comer, no. No, estás ahí tranquilazo. Por lo tanto, ¿el feto tiene gasto energético alto? No. Todo lo recibe por cordón umbilical. Primer motivo. No tiene alto gasto energético. Tiene bajo gasto energético. ¿Correcto? Todo eso que tiene que ver con el oxígeno. Acuérdate. Metabolismo aeróbico para formar ATP. ¿No? Obvio. Vamos. Segundo motivo. La hemoglobina fetal. Te dije que la hemoglobina fetal, que el feto, ¿no? Fetal del feto, es alta afinidad con el oxígeno. Por eso retiene mejor el oxígeno. Y lo utiliza mejor. Tercer motivo. Prioriza los órganos que para él es importante. ¿Cuáles son los órganos más importantes del feto? Importante. Muy bien. Cerebro, corazón y glándula suprarenal. Los tres órganos más importantes del feto son cerebro, corazón y glándula suprarenal. Y esos los priorizan. ¿Correcto? Pero ten cuidado. Otra cosa es que yo te pregunte. ¿Cuáles son los órganos más oxigenados? Pregunta diferente. El primer órgano más oxigenado no es por importancia, simplemente es por anatomía. Hígalo. Primer órgano más oxigenado, hígalo. Segundo órgano más oxigenado, ¿cuál es? Cerebro. Y el tercero, miocardio, corazón. Los más oxigenados. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Listo. Entonces, por eso, autores, porque la hemoglobina fetal tiene mayor afinidad, por el vaso con bajo moción de oxígeno, y para el mayor flujo de sangre, a órganos vitales o importantes, incluyendo la glándula suprarenal, esto es, doctores, que el corazón, o el feto, puede vivir hipoxémico. ¿Ya? Mira, movimientos respiratorios. ¿A qué edad aparecen? Semana 11. Movimientos respiratorios. ¿Ya? Regular desde la semana 20 y ya regular completa semana 36. Su frecuencia respiratoria es de 30 a 70, por lo menos. ¿Ya? Y del recién nacido, ¿cuánto es? 40 a 60. Una frecuencia respiratoria normal de un recién nacido es 40 a 60. Cuando nace, parece feto, ¿no? Cuando nace, parece feto. Por eso, cuando nace, está todavía un poco para nosotros, está quimédico. Es normal eso. Es el primer periodo de reactividad. Eso vamos a ver en neonatología. No te preocupes. Acuérdate, el pulmón, doctores, tiene que estar abierto. ¿Ok? No puede estar colapsado. Está abierto. Y gracias a que está abierto, porque hay un líquido. Este líquido, ¿cómo se llama? Líquido pulmonar. Doctor, ¿es igual al líquido amniótico? No. Totalmente diferente, por favor. El líquido pulmonar es diferente al líquido amniótico. ¿Estamos de acuerdo? Doctor, pero... Y, doctor, ¿y por qué no se... Este... ¿Qué es el líquido pulmonar? Es un utilcito de plasma. Ya, correcto. Pero, ¿cuál es la diferencia, doctor? Las diferencias es esta lista. Composición de líquidos amnióticos. Mire. El pH, el líquido pulmonar, tiende a ser más ácido. Losmolaridad tiende a ser mayor. ¿Por qué? Porque tiene mayor contenido de sodio. Estoy comparando con el líquido amniótico. El contenido de cloro, si hay sodio alto, cloro también estará alto. En cambio, el bicarbonato, sí está bajo. ¿Ya? Y las proteínas suelen ser menores al líquido amniótico. Por favor, no vayas a que te pregunte diferencias entre líquido pulmonar y líquido amniótico. Ese cuadrito lo resume todo. Sodio alto, cloro alto, bicarbonato bajo y proteínas bajas también. ¿Ya? Sodio alto, o sea, comparando con líquido amniótico, el líquido pulmonar tiene sodio alto, cloro alto, bicarbonato bajo y proteínas bajas. pH, tendencia a la acidez. ¿Ya? Acuérdate, sí. Si tiene bicarbonato bajo, su pH tendrá la acidez o la alcalinidad. Así es. Así acuérdate. ¿Ya? Muy bien. Listo. Tiene también más contenido de fosfolípidos. La estingomielina y la lecitina. No te olvides. En ginecó... No, eso vamos a ver. Muy bien. Doctor, ¿y este líquido pulmonar, por qué no se junta con líquido amniótico? ¿Está separado? Sí. ¿Quién lo separa? El esfínter laríngeo. Gracias a quien no se junta el líquido amniótico y el líquido pulmonar, gracias al esfínter laríngeo. ¿Correcto? Muy bien. Y la suprducción del líquido pulmonar en el segundo trimestre, una cosa es líquido pulmonar y otra cosa es surfactante. No te confundas. ¿Ya? 30, 50 metros por kilo, ¿no? Si no hay surfactante, ¿qué ocurre? Oligoamnios. ¿No? Mejor dicho, si no hay líquido amniótico, se llama oliguamnios. ¿Correcto? ¿Qué pasará, doctores, si no hay líquido amniótico? Eso, doctores. La ausencia de líquido amniótico en la bajada, también condiciona a que disminuya la cantidad de líquido pulmonar. Y si no hay líquido pulmonar, ¿a qué condiciona también a esto, doctores? A hipoplasia pulmonar. Colapso en los pulmones. ¿Correcto? por aplastamiento muy bien el agente testoactivo acuérdate que lo produce en el moscito tipo 2 semana 20 a 24 lo hemos dicho semana 22 promedio y se dice que en la semana 34 ya hay una adecuada cantidad suficiente eso es importante doctores esta es la explicación embriológica de por qué en ginecoptetricia en la semana 34 es un buen punto de toma de decisiones ¿te acuerdas cuando ha repasado RPM? ¿no? cuando te decían RPM ¿la pregunta cuál era? la edad gestacional, ah no, ¿cuál es la primera pregunta de un RPM? si hay signo de corio así está en la semana 32 34, 35 30, si hay signo de corio ¿qué vas a hacer? terminas el aparazo, ¿por qué vía? cesárea, ¿no? no, la mejor vía primero vaginal si es que se puede si no cesárea, utiliza las mismas indicaciones necesarias en cambio, si no hay signo de corio pregunta la edad gestacional ¿correcto? si está menor de 34 34, 37 o más de 37 si está más de 37 termina el embarazo cuando ya te termino ¿qué vas a hacer? 34, 37 duda ¿menos de 34? esperas maduras manejo empírico, ¿no? antíbulo manejo expectante ¿qué haces? tocolizas ¿no? nifedipino atosivan antibióticos ¿no? invaduras metametasona entonces 12 miligramos cada 12 cada 24 por 2 días o dexametasona 6 miligramos cada 12 por 2 días 4 dosis ¿no? muy bien por eso es importante la semana 34 ya tiene 90% de lipoproteínas y 10% de lípidos ahí está la licitina importante hay dos vías para formar esto chicos metilación que es la primera y luego la segunda la fosforilación doctor y pregunta cuando estoy en la semana 34 a 37 en un RPM ¿hay dudas o no? dudas de que está maduro o no está maduro ¿qué haces para definir si está maduro o no está maduro? utilizas tus pruebas de maduración ¿cuáles son las pruebas? desde Clemens que ya no se utiliza mucho ¿pero cuál es la otra? de la relación licitina y pingomielina ¿mayor de cuánto? mayor de 2 ¿está bien? mayor de 2 ¿correcto? la pitina y pingomielina mayor de 2 o si no el dosaje de fofadil y glicerol mayor de 2 cruces o mayor de 2 microgramos ¿no? para eso sirve oye doctores oye doctor me está hablando de este líquido pulmonar si miren doctor ¿y este líquido pulmonar cuando yo nazco cuando naces ¿está con tu líquido pulmonar? no, no ese líquido pulmonar tiene que eliminarse ¿correcto? ya doctor ¿y cómo lo elimino? acuérdate ustedes han visto partos han atendido partos ¿sí o no? ¿todos visto cómo sale el chivolo? ¿cómo sale el gato? ¿sale caminando? ¿campante? ¿cómo sale? sale todo aplastrado estrujado o sea no todo aplastado así así sale ¿sí o no? ¿y cómo sale? hombro anterior hombro posterior y lo sacas al chivolo y ahí hace tu maniobra para andar para sacar a la placenta cuando sale este efecto sale todo estrujado aplastado doctor y eso es importante recontra importante doctores ¿por qué? ese estrujamiento aplastamiento hace que elimine el líquido pulmonar por un aplastamiento de tórax el 100% doctor ¿cuánto lo elimina? dos terceras partes lo elimina por aplastamiento lo elimina y doctor y la tercera parte que se queda ahí tiene que perderse eso ¿y cómo lo pierde? lo pierde por absorción ¿correcto? doctor pero ¿y cómo hace que se absorba mejor? porque hay canales de sodio y cloro eso lo vamos a ver en neonatología solo te quiero que recuerdes esto que esa absorción que se depende de canales es ayudado también ¿por quién? por la respiración rápida por eso doctores cuando nace un neonato en los primeros minutos 15 a 30 minutos que es el primer periodo de reactividad y hace un desmo ¿qué hace? respiración rápida ¿para qué? para que absorba esa tercera parte ¿se entendió? chicos ¿se entendió? van a aplicación clínica aplicación clínica ¿qué pasaría doctores si no sufre ese estrujamiento? digamos es un parto de una multípara precipitado un proyectil sale el chibulo ¡pum! te lo damos ahí ¿ya? digamos el chibulo no sufre el estrujamiento pregunta ¿va a eliminar esas dos o tres partes? no entonces va a quedar más de una tercera parte ¿sí o no? va a quedar más quédate con eso tú has tenido cesáreas ¿sí o no? o has estado en cesáreas como interno ayudando de repente por ahí y tú estabas viendo y tú veías como el R1 le daban su cesárea y sufrían no podías sacar la técnica y tú mirando oye ¿sáquenme un taco más grande? ¿por qué no es un taco más grande? ¿sí o no? no no es por gusto ¿por qué el taco tiene que ser pequeño? porque justamente tiene que hacer o simular ese estrujamiento es importante eso es fisiológico ¿correcto? trata de simular un parto vaginal ¿qué pasaría si se robó en el primero? se le pasa chiburo sale rápido ¿qué va a caer? ¿qué va a caer? ¿a qué? baja el doctor acabas de evitar esa simulación fisiológica ¿va a eliminar ese líquido? no se queda con más líquido cesárea parto precipitado doctores va a hacer que el líquido pulmonar se quede por más tiempo ¿o no? o se quede mayor cantidad ¿sí o no? chico ¿qué estás siguiendo? ¿sí? ya no una tercera parte ahora mayor cantidad ¿qué le queda? sus canales ¿y también qué cosa? respirar rápido ¿cómo se llama eso? ¿ya va a respirar rápido 15 a 30 minutos? ¿o va a respirar rápido por mucho más tiempo? más tiempo ¿cómo se llama eso? así mientras estoy haciendo así hay la implicación de esa patología ¿se entendió? qué bonito muy bien todos muy bien vea tu brito